La memoria de una comunidad no sólo está hecha de fotos, testimonios, documentos, libros y obras de arte. Está integrada también por lugares testigo, por paredes impregnadas de gente y de hechos, por ámbitos irreemplazables donde el recuerdo y la imaginación pueden evocar trozos de historia viva. En la catástrofe del 18 de julio de 1994 no sólo sucumbieron personas insustituibles. Ese día también fue asesinado un edificio y tal como se recita una oración fúnebre por la gente desaparecida habría que pronunciar un cadish, un requiem por los espacios, por las atmósferas, por las sombras y los fantasmas que habitaban las salas que andaban los pasillos de Pasteur 633, esa casa nuestra que en agosto de 1995 hubiese cumplido 50 años. En el segundo piso de esa casa funcionaba el seminario de maestros hebreos bajo la dirección del inolvidable maestro José Mendelssohn. A golpes de recuerdo entro y salgo de las aulas y los veo dándonos clase cada uno con su estilo, sonrientes unos, severos otros, pero mucho de lo poco que sé se lo debo a ellos, a estos maestros cuyo recuerdo continuaba andando por el segundo piso. En el cuarto piso estaba el departamento de juventud con el profesor Lázaro Yalman, pero yo me veo conversando durante horas con el viejo Boruch Ager, encargado del archivo de prensa que ocupaba la habitación de al lado. Hombre meticuloso y gran prosista en lengua yiddish, era también el encargado de organizar y comandar el mes del libro judío. Tomado del recuerdo, recorro de nuevo esa esperada fiesta que se repetía año a año en el hall de la planta baja de Pasteur, feria literaria de suculentas góndolas cubiertas de libros y generoso programa cultural. Ya en el hall de la planta baja de Pasteur 633, cómo no entrar a la sala de actos a escuchar a los grandes escritores de lengua yiddish que solían ser invitados a Buenos Aires o a los actores que brindaban allí recitales populares. En esta desordenada evocación de sombras, apenas me detengo a despertar fantasmas en el primer piso de la AMIA. Allí me asaltan recuerdos mezclados. Fue ahí donde abordé el sepelio de mi madre, el de mi hermana mayor, el de mi padre y donde estuve tantas veces acompañando a amigos y a familiares de duelo. Pero también fue allí en el otro extremo de ese mismo piso donde pasé tantas mañanas imaginando proyectos de cultura. Tampoco me detengo demasiado ahora en las salas del quinto piso, aunque cómo olvidar las tensas asambleas en la DAIA. Me llaman de manera irresistible los muros del tercer piso, a los que me unen lazos viscerales. La Biblioteca del Iguo, su repositorio de la memoria judía argentina eran, son, parte de mí. Recuerdo claramente dónde está, dónde estaba, cada volumen de la sala de consulta, cada libro de arte, cada enciclopedia. De memoria sigo tomando libros ausentes y volviéndolos a estanterías que ya no están. El terreno que quedó baldío al 600 de la calle Pasteur es muchas tumbas en una. Y entre las víctimas cubiertas allí por tierra y polvo, no están entre las menores la multitud de atmósferas, ámbitos y espíritus, sin los cuales se ahonda la indigencia de nuestra memoria. Adaptación del texto de Eliau Toker, Kaddish por nuestra casa, que forma parte del libro Sus nombres y sus rostros.